I.G.C. Centro, noventa y seis punto tres, póngala. Pásala, pásala. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Médico atuado. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Despertar cada día a empezar la vida una vez más Hasta encontrar en el horizonte la música Horizonte Como un sueño que no tiene final Horizonte Entre el cielo y el mar Este es nuestro lugar Buenos días Buenos días Buenos días A nuestro compañero Alex Morales En los controles principales Damos los buenos días A José Buscos Y a Marconi Sánchez En el estudio de grabación Igualmente Buenos días Para nuestro compañero Luisito Encargado de redes sociales Y a ustedes Amigos y amigas Este servidor Edgar Güell En nombre de todo el equipo Les dice gracias Muchísimas gracias Por acompañarnos Una vez más Aquí En este Su programa de cultura Ciudadana Horizontes Que inicia Ya A continuación Costa Rica Hoy Gracias amigos Gracias amigas Por estar presentes Una vez más Aquí en esta cita De democracia labial Como es Horizontes Su programa de cultura Ciudadana Recuerde Todos los días De lunes a viernes De 7 y 20 de la mañana A 8 y 20 de la mañana Horizontes Su programa de cultura Ciudadana Donde no le decimos Como pensar Donde no le decimos Como opinar Promovemos La participación Ciudadana Ese es nuestro Único interés Promover la participación Ciudadana Que usted amiga Que usted amigo Tenga un lugar Donde expresarse Libre Abierta Y educadamente Como siempre Lo hacen ustedes A través de nuestra línea Whatsapp 83414142 Ya lo saben Si no lo tienen Agréguelo en este momento Whatsapp Programa Horizontes 8341414142 Y además Quiero recordarles Que usted nos escucha A través de Radio Centro 96.3 FM También tienen la opción Si se tienen que apartar De su aparato de radio De escucharnos En cualquier parte Del país Y del mundo También Por medio De nuestra página En Facebook Solamente Visítenos en Facebook Como Programa Horizontes Costa Rica Así estamos Dele seguir Dele me gusta Y le da click Al link Que nuestro compañero Luisito Les ha dejado ahí Para que nos pueda Escuchar de inmediato En su celular En su tablet O en su computadora Ya lo saben Entonces Programa Horizontes Costa Rica En Facebook Dele seguir Dele me gusta Y durante el día Va a ir recibiendo Información Que nuestro compañero Luisito Va publicando Audios Videos Y noticias De todo tipo Bien amigos Y bueno La dama Que tenemos hoy La profesional La costarricense Que lleva Su corazón Siempre pensando En lo mejor Para Costa Rica Tiene una gran cantidad De mensajes Antes de empezar Este programa Cuando nuestro compañero Luisito Y este servidor Empezamos a enviar Invitaciones Ya tiene una gran cantidad De comentarios Muy positivos Hoy estará con nosotros Durante una hora Acá en Horizonte Su programa Cultura Ciudadana La licenciada Gloria Navas Montero Recordemos Que ella Quedó electa Como diputada Por el partido Nueva República Diputada nacional Y vamos a escuchar De ella Sus opiniones Cuáles son las prioridades De trabajo Para realizar En la asamblea Legislativa Que piensa De este desastre De la inseguridad En nuestro país Que cada 18 horas Acribillan A balazos En frente De quien sea Y donde sea Con testigos O sin testigos Está muriendo La gente En las calles De nuestro país Guardan silencio Las autoridades Solamente ponen A los mandos medios Entonces Cuando no les conviene Sacan a los mandos medios Nada más a decir Bueno Estamos Tomando nuevas medidas Y estrategias Eso lo hemos venido Escuchando Y después Bueno Es que los sicarios No tienen Un lugar Donde Donde cometer Sus fechorías Los asesinatos Los crímenes Bueno Eso también lo sabemos La pregunta es Dijo El hoy presidente Que dichosamente Ya casi se nos va Hay que hacer Una buena fiesta El 8 de mayo Al mediodía Para despedir A don Carlos Alvarado Quezada Y estar seguros De que ya Ya pasó Esta 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 nube gris Que hemos tenido En esta administración Con tantos fallos Tanta inexperiencia Tanta improvisación Lamentablemente Teníamos muy buenas Esperanzas Nosotros dentro Del Ministerio De Seguridad Pública La realidad De las cosas Es que Un ministro Solo no lo puede hacer Don Michael Soto No contó Con los mejores Colaboradores Y los resultados De esta De la segunda Parte De los últimos Dos años Para acá Han sido realmente No necesariamente Los mejores Seguimos exportando Coca A diestra Y siniestra Seguimos solamente Con Con los Con los contactos Con la embajada De los Estados Unidos Y la embajada De El gobierno De Colombia Vamos a recoger La droga al mar Le ponemos una fotografía PSD 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 O guardacostas 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 Como si hubiera sido Un decomiso De nosotros Eso Eso simplemente Es un engaño Estamos yendo A prestar Un servicio De Uber A recoger La droga Y punto No hay Desmantelamiento De bandas No hay investigación Los agentes De la PSD Se han quejado Aquí en Horizontes Porque cada día Les reducen La jornada No les han permitido Llegar allá A las piñeras A ver qué es lo que Está pasando Trabajan con las uñas Tenemos menos agentes Ahora que antes En la PSD Ya eso ha quedado claro Y demostrado Por la misma certificación Que nos trajeron acá A Horizontes Los amigos De la seccional De PSD De ANEP Hay menos oficiales Que hace siete años Y se nos dice Que se está enfrentando La droga En fin Hay mucho que hablar Vamos directamente A darle la bienvenida A la licenciada Gloria Navas Montero Licenciada Gloria Navas Muchísimas gracias Por aceptar nuestra invitación Y una felicitación Pública Y nos alegra Por qué no decirlo Como costarricenses Como ciudadano Este servidor Y muchos de mis amigos Y de los seguidores aquí Nos alegramos De que vaya una persona Con el conocimiento suyo Con las muestras De amor por Costa Rica Que tiene usted Licenciada Gloria Navas Bienvenida a Horizontes Gracias por estar con nosotros Buenos días Don Edgar Y buenos días A todas las personas Que nos están siguiendo Y escuchando En primer lugar Quiero darle gracias Al pueblo de Costa Rica Por la elección Porque es Un tremendo honor Representar Los intereses De la ciudadanía En la asamblea legislativa Les comparto Que ayer hice Mi primer visita A ese edificio Impactante Tengo montones Y a la vez Tuve una conciencia De la responsabilidad Que estas posiciones Representan Para cada una De las personas Que vamos a estar ahí Así que Les doy gracias Al pueblo de Costa Rica Por el honor Y espero Ser una Diputada Eficiente Que escuche La voz ciudadana Y que sea Muy positiva En el planteamiento De los proyectos De ley Y los temas Urgentísimos Que nos afectan A Costa Rica Así que Muchas gracias Don Edgar Por la invitación Y muchas gracias A los señores Y señoras Que nos están Escuchando Los agradecidos Somos nosotros Y el pueblo De Costa Rica Doña Gloria Y nos alegra Muchísimo Que se suba El perfil De las y los diputados Que fueron electos Lamentablemente Aquí lo hemos dicho Muchas veces No vamos a generalizar Desde luego Pero Se había perdido Se había perdido El intelecto El conocimiento El don de gente Y por qué no decirlo Inclusive Se generaron algunas dudas En cuanto a las actuaciones De algunos diputados Recordemos Aquella Famosa Famosa cantidad De publicidad Que le hicieron Tomándose selfies Cuando se anunció Con bombos y platillos Que se abría Una comisión Para investigar Los posibles Nexos De algunos diputados Con gente Con dinero De dudosa procedencia Entre ellos El narco Y bueno Después de que Nos anunciaron eso Con bombos y platillos Después salieron De puntillas Y por las celosías Cerrando la comisión Y dejándolas a nosotros Sin ningún resultado Esas son las cosas Que realmente Creo que Se les pasó factura A algunos partidos No a todos Faltaron algunos Por pasarles factura Pero bueno Dichosamente Ahora tenemos He visto En las diputadas Y diputados Que fueron electos Una mejor calidad De diputados Vamos a tener Doña Gloria La situación En el país Es una situación Triste Yo lo decía Ahora que hay que estar Presentes El 8 de mayo Al mediodía Para asegurarnos De que ya terminó Esta nube gris Y asegurarnos De que Quede quien quede Ya venimos Con nuevos bridos Con nuevos bridos Y con Con la ilusión De que las cosas Se hagan bien Entrará Un nuevo poder Ejecutivo Habrá un nuevo Presidente Con su gabinete Y entran ustedes En funciones Como diputadas Y como diputados Electos Por un periodo De cuatro años Hay mucha esperanza Dentro de las prioridades De trabajo Para realizar Desde la asamblea Legislativa Dentro de ese edificio Majestuoso Que usted nos decía Ahora que visitó Ayer por primera vez Coméntenos ¿Cuáles son Las prioridades suyas? ¿Qué podríamos esperar De la licenciada Gloria Navas Montero Durante estos cuatro años Como diputada Nacional? Muchas gracias Don Agas Lo primero que quiero Indicar es que La lucha Que inicié Hace más de cuatro años Con el movimiento Ciudadano CR Se mantiene En el sentido De representar Adecuadamente Los derechos Fundamentales De la ciudadanía Cuando hay Ofensas En el manejo De El ejercicio De la función Pública Creo que El tema De la lucha Contra la corrupción Tiene que tener Prioridad Porque si no Nos limpiamos No podemos Avanzar Estaríamos siempre Enfermos Bajo Ese flagelo De la corrupción Con lo cual Tenemos que atacar De tal manera Que una de las grandes Ilusiones Y responsabilidades Que yo siento Debo tener Con mi propia Experiencia Profesional Es integrar Esa comisión Del crimen Organizado Del narcotráfico Y hacer la pelea Dura Con legislación Correcta Veamos Que hace poquito Con el caso Cochinilla Y el caso Diamante Que se mencionó También Estamos Haciendo Una lucha A nivel Nacional En cuanto A si se derogó No se derogaron Artículos Esenciales De la ley De crimen Organizado Que hará Que si un tribunal Acepta La tesitura Del ataque De la defensa Que en parte Tienen razón Si la normativa Está derogada Imagínense ustedes Que todos Los rellenamientos Las intervenciones Telefónicas Que se han hecho En estos casos Y muchos otros Tendrían que Anularse Y se perdería Toda esa prueba Que jamás Se podría Utilizar De nuevo En un procedimiento De tal manera Que uno de los puntos También fundamentales Es cuidar Que la legislación Que se apruebe En la Asamblea Legislativa Sea Una legislación Correcta Ajustada A derechos Y que no tengamos Que estar pasando Por estos Sustos Tan tremendos Y tan serios Que lo que hacen Es estimular Al crimen Organizado De tal manera Que uno De los primeros Presupuestos Que tengo En mi corazón Y en mi mente Es por supuesto Trabajar En una asamblea En que la legislación Sea correcta Ajustada A la constitución Y ajustada A derechos Es importantísimo También Desde ahora Anunciar Que los que vamos A estar en oposición Al gobierno Que sea electo Debemos Trabajar En una oposición Responsable No habrá Otra salida Más Que en muchos temas Deben haber Acuerdos Para poder Arrancar Y meterle El motor Y toda la fuerza A la actividad Estatal Para ver Cómo salimos De toda Esta Este Loazal En que nos hemos Encontrado En los últimos años Si es cierto Vamos a despedir A don Carlos Alvarado Con Con mucho grillo Con mucho gozo Pero también Bajo Los criterios De responsabilidad De que El trabajo En la legislativa No va a ser Tiene que ser Muy serio Muy asterrizada Muy firme En cuanto a los temas Comencemos Incluso Hablando De los millonarios Pagos De deuda pública Que tenemos Que hacer Este año Por vencimiento De deuda Por 2.4 millones De colones Que equivalen Al 20% Del presupuesto Nacional Tenemos que tener Conciencia Entonces Que las Arcas Están Sumamente Comprometidas En Costa Rica Y que tenemos Que tener Mucha sabiduría Para manejar El tema De la deuda Pública Y Otra advertencia Que es sumamente Importante Porque tenemos Que ser sinceros Es que Con Esta Legislatura Arrancamos Con las sesiones Extraordinarias Eso quiere decir Que los principales Proyectos Van a venir Primero Del poder Ejecutivo Esos son temas De inicio Aparte De la seguridad Que usted Mencionó Ahora Que es fundamental Nosotros creemos En lo personal De que El tema De seguridad Es un tema De emergencia Nacional No es un tema Que hay que tratar A largo plazo Es ya O nunca De tal manera Que tenemos No solo Que tener Bien hechas Las leyes Sino Los equipos Policiales Las formas De investigación Y actuar Incluso Con el apoyo De la ciudadanía Y de la misma Empresa privada Es una lucha Nacional Contra La delincuencia Son las palabras De la licenciada Gloria Navas Montero Diputada electa Por el partido Nueva República Estamos escuchando Sus prioridades De trabajo Para realizar En la asamblea Legislativa Doña Gloria Permítame leerle Algunos de los mensajes Que están ingresando Por acá A través de la vía Whatsapp 83414142 Nos dice El licenciado Gustavo Corella Vásquez Con doña Gloria Tendremos Una diputada De lujo Conocedora En lo profundo De la ley Valerosa Defensora De la libertad Y de los derechos Ciudadanos E incansable Promotora de cambios Que no olvidan Ni sus principios Ni a Dios Excelente el comentario Un abrazo Para el licenciado Gustavo Corella Vásquez Luego viene Otro colega Suyo El doctor Walter Rubén Hernández Juárez Don Walter Rubén Hernández Juárez Dice Buenos días Doña Gloria Mis felicitaciones Arduo camino Ha emprendido Doña Gloria Está más que capacitada Para los retos Que implican Racionalizar El pantagruélico Cuerpo de leyes Que tenemos Cuenta con todo Mi apoyo Pues Al que de verdad Sirve Hay que Acuerparlo Dice el doctor Walter Rubén Hernández También Le dice Don Mario Mazarielos Por acá Muchos éxitos Doña Gloria En la nueva Asamblea Legislativa Excelente Que usted esté En entrevista En horizontes Saludamos Saludamos al licenciado Oscar Salas Porras Director Ejecutivo De Canagro Que está en sintonía También nos dice Que es excelente Hay un grupo De oficiales Acá Que voy a meter El nombre Quien lo envía Del OIJ Que es excelente Con la llegada De Doña Gloria A la Asamblea Legislativa Le dice Un grupo de oficiales Del OIJ Por acá El doctor Juan Carlos Mora Montero Académico De la UNA Dice Buenos días Atento A la entrevista Excelente Los felicito Sigan adelante Ok Viene por acá Más mensajes Doña María Dice Buenos días Saludos para todos Excelente Acuna Matata Dice Bienvenida A la futura diputada Pidiendo a Dios Que le brinde Fuerza y sabiduría Para que ayude al país Pos data Algo que nos pueda decir Del caso Upat Y pone una sombrisita Así media pícara Por ahí Ahora vamos a preguntarle A Doña Gloria También Gracias Acuna Anabel Sileski Que nos escucha Ya desde Cartago Dice Buenos días Un señor programa Con esta invitada Imperdible Dice Doña Anabel Sileski Gracias Doña Anabel Desde Tierra Blanca De Cartago Una dama Que le hace Honor A la zona En la que vive Buenos días Una pregunta Para la licenciada Doña Gloria La felicito Va a estar en la asamblea Legislativa La conozco bien Trabajamos en algún momento Con Don Ricardo Toledo Quisiera comunicarme Con su persona Tengo un grupo De agricultores De la zona De Tierra Blanca De Cartago Y agricultoras Para ver Cómo nos ayudamos Gracias licenciada Atentamente Blanca Lidia Viques Que quiere entrar En contacto Con usted Cuando esté Ya en posición Como diputado Ahí vamos A ver Cómo le ayudamos Para que entre En contacto Porfirio Joaquín Dice Siempre en sintonía De tan distinguido Programa Horizontes Cultura Ciudadana Que llega a miles De lugares costarricenses Excelente Los felicito Sigan adelante Dice más Por aquí Vamos a ver Doña Ana González Ana González Dice Hola amigo Los escucho Moravia Excelente Y que esté Gloria Navas En la asamblea Legislativa Ahora sí Ahora sí Las cosas van a cambiar Con esta nueva legislatura Como dicen ustedes Se ha subido el perfil Y la calidad De los invitados De los diputados Perdón De los diputados En la asamblea Legislativa Doña Gloria Hay temas importantes Como la educación Que en nuestro país Con estos convenios Muy extraños Que se hicieron En algún momento Donde se firmó Un convenio Allá desde el SINAR Para poner A disposición Del gobierno cubano Este Canal 13 Y también La radio nacional Con un convenio Donde los cubanos Nos llevan a enseñar A través de Este Divulgación Entre los Los dos gobiernos Sobre Diferentes Comportamientos Sociales Y que había temor En cuanto a Ideología Y algunas cosas Que han venido pasando Además de eso Ya sabemos Lo que pasó Con las pruebas Faro Y otras cosas En el Ministerio De Educación En cuanto a Estos convenios De otros países Que difícilmente Tendrán mucho Que enseñar Desde luego Que hay cosas Valiosas En las sociedades Pero que No son los más convenientes Y que levantan Muchas suspicacias ¿Qué piensa usted En cuanto a la educación? ¿Cómo debería Retomarse El rumbo A la educación De los costarricenses Que en muchos Campos Ha quedado Hartamente Demostrado Que estamos Mal en educación Igualmente Hay profesores Enseñando matemáticas Que no dominan Bien las matemáticas Hay profesores Enseñando inglés Que no hablan Un inglés bueno En fin Se ha venido a menos No sé que ha venido Pasando en los últimos años Pero los que tenemos Ciertos añillos Ahora vemos así Como Dios santo Pero que fue lo que pasó Con la educación Aquí Es una cuestión Como una fábrica De títulos Pero no estamos Capacitando adecuadamente A nuestras muchachas A nuestros muchachos A los niños Y a las niñas ¿Qué piensa usted En cuanto a la educación En Costa Rica Doña Gloria? Bueno La ignorancia Es un dolor De cabeza Tremendo Para cualquier ciudad Es fundamental Que nosotros Retomemos El orgullo Nacional Cuando decíamos Que tenemos Más maestros Que soldados Y cuando la educación Costa Ricense Era un orgullo A nivel internacional Imagínense que Después de la pandemia En que estamos ya Aflojando En estos tiempos Se sacó A un millón Doscientos mil Estudiantes De las aulas Sin embargo La realidad Es que durante El año 2020 Y el año 2021 Cerca del 40% De los estudiantes No tuvo acceso No tuvo acceso A recursos Tecnológicos O a conexión A internet Y le dieron En genial Que las acomodían Para seguir Con su proceso Educativo A través de Whatsapp Recursos Digitales Offline Impresos Y bueno Y la cantidad Y la cantidad De jóvenes No está preparada No está preparada ¿Cómo podemos Accesar A posiciones Internacionales Y nacionales Que nos traigan El orgullo nacional Comenzando porque Eso es parte Del principio democrático Esos acuerdos Con los países De izquierda Sin determinar Nosotros somos Un país Democrático Un país De libertades Y todo eso Tenemos que Restaurarlo Tenemos que Ponernos el chico De la democracia Otra vez Y atacar El tema Del estudiantado Con buenos Programas El primer Ministerio Que debe ser Intervenido Y ya lo he dicho Públicamente Es el Ministerio De Educación El Ministerio De Educación Y no podemos Luzgar a todos Los maestros Ni profesores En esta misma línea Pero si Desde el punto De vista La administración Pública Es un ministerio Fracasado Las mismas Pruebas Para el paro Demostraron Cómo De alguna manera Por introducir Ideas Progres En la educación Lo que hemos Hecho es Echar para atrás Tenemos que Impulsar la educación Los jóvenes Tienen ese Derecho De mejorar De estudiar De aprender Tener buenos Trabajos De tal manera Que el Ministerio De Educación Hay que intervenirlo Eso es Una necesidad Prioritaria Y por supuesto Tiene que haber Cambios Radicales Y va a haber Que cambiar Incluso Hasta el Consejo Superior De educación Y hacer Un ejercicio De control Ciudadano A través De la Asamblea Legislativa Porque el Ministerio Va a defender Del poder En el futuro Quiera Dios Quiera Dios que así sea Quiera Dios que con la intervención De ustedes Diputadas Y diputados Que van por primera vez A la Asamblea A la Asamblea Legislativa Práctica De libertades De libertades Esenciales De los ciudadanos El estudio De la cívica Permite que el pueblo Se eduque En cuáles son Los poderes De las repúblicas Cuál es la forma De ejercer El sufragio Es decir El civismo A través De esos cursos Era fundamental Para poner alerta A la juventud En sus derechos Fundamentales En el ejercicio De la libertad Eso es fundamental Para fortalecer Nuestra democracia Le agrego aquí El comentario Que nos hace Vamos a ver Por acá lo tengo Dice Por acá Un buen amigo Don Jorge Ramírez Dice Buenos días Doña Gloria El país tiene varios retos Por los atropellos Contra los ciudadanos La inseguridad La educación La salud Y los valores cristianos Hay que incluir Los valores Respetando Todos los credos Pero si hay que inculcar Los valores Religiosos También Desde el punto de vista Que se respeten todos Pero que si Tengamos conciencia De lo que se está haciendo Se abrió esto De una manera Y por último Aquí una pregunta Antes de ir al corte Nos dicen que Les gustaría que usted Se refiera al fracaso Y donde todos Escondieron la mano De las guías sexuales Que se hicieron En algún momento Donde realmente Era un panfleto De pornografía Más que de educación Primero se dijo Que era para los estudiantes Después de que Era para los profesores Y realmente Que hace un profesor Que es que Y esta era la guía Para que enseñaran Pornografía A nuestros estudiantes Que hicieran un comentario De parte suya Y nos dice La persona Por trabajar En el Poder Judicial Que quiere Que omitamos su nombre Es una colega suya Muchas gracias Sí, claro Esos temas Son fundamentales Y nosotros Tenemos que vigilar La moralidad En el manejo De la educación Tenemos que ser Un país Respectuoso De religiones De las relaciones Con Dios Porque todo Está conectado Con principios básicos De la humanidad Es decir Los derechos fundamentales Arranzan de los derechos Naturales Y los derechos Naturales Implican Y así Está confinado En todas estas Declaraciones Internacionales De que el ser humano Es digno De que el ser humano Merece respeto Yo quisiera Un compromiso Público De que Voy a abrir Mi oficio De diputados No para que Entren los narcotraficantes Sino para que Entre la ciudadanía Con sus ideas Es necesarísimo Tener esa conexión Con el ciudadano Y que el pueblo Se sienta Acuerpado Por quienes Por quienes Eligieron Como sus representantes Esa es una obligación Y yo me comprometo A hacer Y utilizar Todos los medios Para que exista Esa comunicación Por lo menos Con mi currón Ya habíamos hablado Públicamente De ofrecerle el espacio Aquí por lo menos Una vez al mes Para que usted estuviera Comunicándose Con todos los ciudadanos En Horizontes Y le reitero El ofrecimiento Las veces Que usted quiera Comunicarse Con el pueblo De Costa Rica A través de Horizontes Doña Gloria Para nosotros Será un honor Y un gusto Servir de puente Entre una diputada Y el pueblo De Costa Rica De acuerdo Le acepto El ofrecimiento Y también Para rendición De cuentas Porque me pregunten ¿Qué es lo que está haciendo De usted? Magnífico Así Corta Clara Directa Y como si Para eso es parte Lo que nos agrada De la personalidad De doña Gloria Navas Diputada electa Por el partido Nueva República Que entrará en funciones Como se hará Todo el cambio El próximo 8 de mayo Vamos a una pausa Que nos dice El compañero Vale Que estamos un poco atrasados Y venimos con algunos otros mensajes Que están entrando Y otras consultas A través de la línea de WhatsApp Todavía usted está a tiempo 83414142 Si no lo tiene Agréguelo en este momento WhatsApp Programa Horizontes 83414141414142 Regresamos en breve Y a esta hora Actuamos o hablamos Con Carlos Monge Reflexionando Reflexionando sobre la importancia De la lectura Yo recuerdo Que estando como En cuarto grado De escuela La Coca-Cola Por meses Distribuyó revistas De esas que llaman Comics A cambio De chapitas De sus refrescos Criticadas Por tener Más ilustración Que texto Con los superhéroes Hoy de sobra Conocidos Como son Superman Batman Flash Etc Y personajes Menos trascendentales Como Archie La pequeña Lulu Susie Y alguna más Por ahí Pues bien Por una circunstancia Especial Realizando venta De chapitas Tuve fácil acceso A la promoción Y con creciente interés Creo que me leí Todas las revistas Publicadas Al terminar La promoción Me fui a la Biblioteca Nacional A buscar Cómo saciar La adictiva Costumbre de leer Y así pasé Por los cuentos De Green Los libros De Julio Verne De Emilio Salgari Y casi sin darme cuenta Entré a lecturas De libros De cientos De páginas Tales como Los Tres Mosqueteros Y otros Ya en secundaria Leía sobre Política Ciencia Historia Etc A tal nivel Que no podría decir Cuánto aprendí De mis profesores Y cuánto De mis lecturas Pero de algo Estoy seguro Y es que esa costumbre Desarrolla la imaginación La ubicación personal En el contexto mundial Y sobre todo Facilita los estudios superiores Y la vida profesional Por eso Ahora estoy tan preocupado Por los estudiantes Que llegan a cuarto Y quinto grado Sin saber leer Que medio entienden Las letras Aún en secundaria Cuál va a ser El efecto Sobre sus vidas Como sociedad Debemos actuar Pero con urgencia Si desea Volver a escuchar Este mensaje O compartirlo Encuéntralo como Carlos Monge Consultoría En Spotify Y Facebook Carlos Monge Te presento Actuamos O hablamos Whatsapp Programa Horizontes Ochenta y tres Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y dos Envíenos sus comentarios Noticias Audios y videos Al Whatsapp Programa Horizontes Ochenta y tres Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta y dos Pásala Pásala Los accidentes Ocurren en cualquier Momento Afilia de Emergencias Médicas al Veintidós Noventa Cuatro 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 Y aprovecha Los nuevos servicios Que tenemos para vos Conversemos Emergencias Médicas Medio Vamos al aire Retornamos Retornamos a Horizontes Su programa de Cultura Ciudadana Estamos escuchando A la licenciada Gloria Navas Montero Diputada electa Por el Partido Nueva República Es una diputada Nacional Como son todos En Costa Rica Estamos escuchando Sus prioridades De trabajo Para realizar En la Asamblea Legislativa Hay varias preguntas Acá Inclusive Se refieren acá Y el próximo viernes Estará por acá Don Rodrigo Chávez Y una de las preguntas Que nos hacen Es Si se puede En Costa Rica Gobernar Vía decreto Como lo ha dicho En varias ocasiones O por referéndum Este Por referéndum Más bien Este Don Rodrigo Chávez ¿Qué piensa ¿Qué piensa usted Al respecto? Bueno Vea Con todo respeto Pero bueno Ya que estamos En posición de poder Pues habla Con mayor autoridad Eso es una barbaridad Estoy diciendo Que puede Gobernar Con referéndum Incluso Yo he escuchado Una entrevista Que le hizo Una periodista Donde el señor Prácticamente Amenazó Al poder Legislativo Diciendo Que Si no le hacían caso A sus directrices Como eventual Presidente De la República Pues que Iba a enfrentar Al poder Legislativo Con los referéndum Con todo respeto Se lo digo Pero eso Es una tremenda Ignorancia Con respecto A cómo funciona El Estado De derecho Y cómo funciona El referéndum En este país En primer lugar Nosotros tenemos Que tener claro Que la interpretación Que está haciendo Desde el artículo 9 De la constitución Política Es totalmente Errado El artículo 9 Establece Los canales Debidos Para la participación Democrática La llamada Democracia De la calle Realmente No existe Porque atenta Contra los otros Derechos fundamentales De los ciudadanos Nosotros tenemos Un régimen Republicano Que hay que respetar Y que es Casi que Perfecto En la constitución Política Se manifiesta La democracia Participativa A través De proyectos De ley A través De las cooperativas A través De los sindicatos Etcétera Pero el referéndum Tiene Imitaciones El poder Ejecutivo Por ejemplo No puede hacer Erogaciones Sin el presupuesto Las leyes En colaboración Se hacen Entre el Ejecutivo Y el Legislativo Eso se llama Principios De reserva De ley Los que Pretenden Gobernar Por verdad Histórica Terminan En gobiernos Autoritarios No podemos Convertirnos En un Venezuela Ni un Nicaragua Ni incluso En un Salvador Porque nosotros Tenemos un Régimen Democrático Constitucional Excelente Los referéndum Se pueden hacer Solo tres Por periodo Presidencial Según la Constitución Política Si quieren Cambiar eso Tienen Cambiar la Constitución Política No puede Por referéndum Discutirse Los temas De impuestos En materia Fiscal Ni de Pensiones Ni de Presupuestos Contratos Administrativos No se puede Eso está Fuera De El referéndum En dos Placos Por referéndum No se puede Gobernar El referéndum Es un respiro Democrático Para participación Colectiva Pero hay Requisitos Para la Convocatoria Requisitos De trámite Y además Procesos Sumamente Caros En estos Tiempos Que yo creo Que el país No está Listo Para tratar En esa Vía Que no Se ha Interpretado Correctamente Y ya que Hablamos De referéndum Hablemos También De lo que Es La posibilidad De revocatoria De mandato ¿Qué opina La licenciada Gloria Navas Montero En cuanto a La posibilidad De tener En nuestro País La revocatoria De mandato En algunos En algunos Cargos Como pueden ser Los alcaldes O la figura Del señor Presidente Sí, claro La revocatoria De los mandatos Es importantísimo Mantenerlo En un régimen Democrático Incluso Nosotros Lo hemos Mencionado Varias veces Desde el movimiento En el sentido De que Tiene que haber Una reforma A la constitución Política Nosotros pretendemos Plantear Esa reforma Porque tiene Una tramitología Que no es tan sencilla La reforma A la Constitución Política Tiene que hacerse Según la tramitación Que está Vigente Ya en la Constitución Eso se puede hacer Me parece a mí Que digamos Si nosotros Si hubiéramos Tenido Esa figura De las revocatorias Del mandato Presidencial Por darle un ejemplo Pues ya nosotros Hubiéramos revocado El nombramiento De don Carlos Alvarado Totalmente Hubiéramos querido Tener a doña Eri Campbell Ahí ¿Verdad? En fin Pero lo cierto Del caso Es que para Revocar el nombramiento Hay que reformar La constitución De otra manera No se puede No es una cuestión De decreto No es una cuestión De un simple referéndum No, 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 no Hay que reformar La constitución Política Y hacia eso vamos Eso hay que hacerlo Porque es una forma Eficaz Del control político Cuando El presidente De la república Comete Delitos De carácter común Como es el caso De la UPAG La UPAG Sería uno de esos casos Que debió haberse tramitado Por asamblea legislativa Pero Con la reforma A la constitución Política Ya que hablamos Del caso UPAG ¿Cómo ve usted Que le pusieron precio A los datos sensibles De los ciudadanos De 20 millones De los datos De todos los ciudadanos Del país 20 millones de colones O sea Después de eso Yo no sé A pagar y vámonos Prácticamente ¿Cómo ve usted Esa situación? Bueno Esa estimación Que hace la Procuraduría General de la República Que es la La encargada De plantear Y cobrar Lo que se llama El daño social Por el quebranzo Presunto Que luego se determinará En un juicio Del artículo 24 Que es el acceso A toda esa información Sensible Ese daño social Está orientado También en el daño Moral De tal manera Que 20 millones De estimación En este momento Para el diputado Morales Y para el presidente De la República Pues es una suma Ridícula Lo que hay que hacer Y debe haberse hecho Desde un inicio Por parte De la Procuraduría Es hacer un estudio Técnico Para valorar Y para eso Se necesitan Entrevistas A los ciudadanos De qué sintieron Ellos Cuando se enteraron Que iban a espiar Su información Sensible Que se podía utilizar De una manera Subjetiva Y abusiva Por parte Del gobernante Todo eso Se estima Y se fija Una suma Yo espero Que la Procuraduría Haga ese ejercicio Haga Esos números Correctos Porque 20 millones Sinceramente Es un insulto Nacional Es decir Que el daño social Por este tipo De asuntos Vale eso Es un ridículo Dicho esto Con todo respeto Así es Efectivamente Hay malestar En la ciudadanía Nos dice Por acá Vamos a ver Geli Gerardo Dice Un saludo Para doña Gloria Me pregunta Que hará para promover Un congreso educativo Bueno ya doña Gloria Se refirió Que debe ser intervenido El ministerio De educación De manera urgente Para rescatar Los valores Y revisar Todo lo que es El proceso De la educación Ya en ese sentido Se refirió Le dice doña Victoria Excelente Invitada Le dice por acá Igualmente Nos piden por acá Que se refiere a usted A lo que es El IBM De la caja Costalicencia De seguro social Este IBM Doña Gloria Ha sido Bueno Haltamente publicado Como se manoseó En estas administraciones PAC Y como inclusive Un medio De comunicación Recibió el beneficio De una inversión De un préstamo De 13 mil millones Con los ahorros De los De todos los costalicenses Lo que es el IBM ¿Qué piensa usted En cuanto al IBM Debería De investigarse Cómo se toman Estas decisiones De poner En manos De una empresa Privada Una empresa Que inclusive Su actividad Económica Evidentemente Viene de cadencia Por cambios Tecnológicos ¿Cómo es que se hace Una inversión De 13 mil millones De los ahorros De todos los costalicenses Y a nadie Se le preguntó No sé si usted Es pensionada Por el IBM Pero los que Tenemos la pensión Del IBM Que somos la gran mayoría De los costalicenses Y nos quedamos asustados Con ese tipo De situaciones Y de las futuras Generaciones Cuando se hacen Estos manoseos Ahora fueron 13 mil millones Que le prestaron A un grupo De un periódico Pero bueno El día de mañana Podrán ser 25 mil o 30 mil Si no se le pone Un hasta aquí A ese tipo de decisiones Sí, vea En primer lugar Es parte De la gran problemática Que estamos sufriendo Es que Hemos llegado A un punto Porque eso es parte De lo que llamamos Corrupción ¿Verdad? Lesionar El manejo De los fondos públicos El IBM De los fondos públicos ¿Verdad? Las contribuciones De los trabajadores De esta manera Que para eso Hay que rendir cuentas Para eso Hay que rendir informes De auditoraje Y la caja El seguro social Es un ente Prácticamente Desconcentrado ¿Verdad? En relación Con lo que se maneja Como la administración Pública Central Es importante Que La caja Si bien Se maneja Independientemente De la administración Central Que rinda Las cuentas Propias En el manejo Administrativo Aquí se presta La plata Es decir Tienen que Presentar Todos los informes A nivel público A nivel de los trabajadores Y yo creo Que ahí Es donde De alguna manera Nosotros Hemos fallado Como ciudadanos En el control Político Eso es ejercicio De control político La ciudadanía Tiene que tener El acceso A esa información La ciudadanía Tiene que pedirle Cuentas A la caja Del seguro social Y en todo este tema Yo creo Que los sindicatos Han tenido Una participación Bastante grande Y creo Que al momento Ellos han venido Cuestionando Toda esta situación Lo cierto del caso Para resumirlo Es Que en todo El manejo De los dineros De la administración Pública De los dineros Públicos Tiene que haber Rendición De cuentas claras Y el ciudadano Debe preocuparse Por eso El ciudadano Tiene que exigir De esas cuentas Esos son Los temas Esenciales En los cuales Tenemos que trabajar Para poder estar Informados Para poder Presentar Soluciones E incluso Que ese control Ciudadano Tenga Una parte Importante En la administración Ese vacío Que tenemos En Costa Rica Implica Una falta De comunicación Entre la entidad Y la ciudadanía Y el manejo De esos fondos Nosotros Tenemos que Tener control Y eso se llama Rendición De cuentas De manera Que con esto Es que se presentan Todos esos abusos Ya sabemos Cuál es el medio Que recibió Ese montón De plata Cuál es el medio Que no pagó Un montón De impuestos Y que le aceptaron Arreglos Etcétera Eso tiene que terminar Pero la participación Ciudadana Donde Es un momento Importante Por ese Sofrecimiento De tener De vez en cuando Una oportunidad En su programa Esencial Y que la gente Se informe Que la gente Vea los periódicos Lea Que oigan las noticias Para estar Bien informados Los medios Tecnológicos De ahora Son muy eficientes Pero si nosotros Nos limitamos Solo a quejarnos De ahí Nos pasamos A un lugar Muy lejos En todo este control Que hay que ejercer De tal manera Que esa comunicación Con el administrador Público Esa comunicación Con el cuerpo Legislativo Y el mismo Poder Ejecutivo Es fundamental Pero la ciudadanía Tiene que organizarse Para hacerlo Efectivamente Así tiene que ser Por eso nosotros Acá tenemos Ya 16 años De utilizar La misma frase En Horizonte No le decimos Cómo pensar No le decimos Cómo opinar Promovemos La participación Ciudadana Que entendemos Que es fundamental Que el ciudadano Ejerza una ciudadanía Activa Y no pasiva Y como bien dice usted Doña Gloria De nada sirve Quejarse Si no se está aportando Hay gente que tiene Por deporte nacional Quejarse O la crítica Destructiva Pero hay que hacer Propuestas también Le dice por acá Saludos desde Heredia Muy atento al tema Y la exposición De Doña Gloria Le deseo una exitosa gestión En el Congreso Los felicito Por el programa Le dice el licenciado Marco Badilla Charria Exdirector De Migración Y Extranjería Dice por acá Diego Rodríguez Ahora todos Estamos desprotegidos Ya no hay Con quien confiar Con quien Con quien confiar Los que trabajamos Yo entro a las 3 De la mañana Sinceramente Me da miedo Venir a esas horas Por las calles Mucha gente Que andan Haciendo de las suyas Yo soy de Quepos Y estamos perdiendo Mucho por la delincuencia En este lugar turístico Y omita el nombre Bueno no dimos el apellido Nos lo puso hasta el final Pero si Hay una situación Que es constante En cuanto a la inseguridad Y nos dice por acá Un colega suyo El licenciado Oscar Calvo Desde la Academia Nacional De Policía Saludos señoras diputadas ¿Qué proyectos tiene pensados Para la dignificación De la policía? Buenos días Y muchas gracias Le dice el licenciado Oscar Calvo A esta pregunta Le sumo de una vez otra De una persona Que me dice aquí Que omita El nombre Porque es oficial Del OIJ Y nos dice también Este Entiendo la separación De poderes Y entiendo el respeto Que se practica Doña Gloria Pero me gustaría Que se refiera A las grandes inversiones Que se hacen acá En el Poder Judicial Con edificios Y contratando Más puestos administrativos Mientras que Los cuerpos policiales Como OIJ OIJ No No vemos Esa inversión En nuevos nombramientos Me gustaría Que se refiera a eso En términos generales Siempre guardando La distancia Y el respeto Entre poderes Gracias Se lo sumo entonces A la pregunta Del licenciado Oscar Calvo Bueno Esta pregunta Que está haciendo Oscar Es fundamental Por supuesto que sí Nosotros Es como cuando usted Está con falta de platos En una casa Pero tiene que Comprar comida Tiene que Pagar el alquiler Tiene que ver Cómo Cancela el transporte De sus hijos A la escuela Y que De pronto Se vaya A un centro comercial A comprarse El zapato Último modelo Rojo Muy fina No Nada que ver Cuando hay que Buscarse La 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 Faja Hay que Asustarse En este país Es el relajo Del destilfado Nos está matando En temas de seguridad Y en muchas otras áreas Por supuesto Pero si nosotros Pretendemos Dar seguridad En este país Tenemos que hacer Un cambio Determinante En el manejo De estos temas Comenzando Por la Por supuesto La policía A veces No tiene Y estoy hablando De la administrativa Y esto es Vividísimo No tiene Ni lugares Seguros Donde trabajar Son unos Tugurios Donde pasan Las noches Y se Noctan La policía Judicial Es una policía Técnica Especialmente Nombrada A ese efecto Necesita Tener Buenos Salarios Porque Arriesgan Sus vidas Tienen que Tener Buenas Pólizas Si queremos Tener Cuerpos Policiales Eficientes Y duraderos Y eficaces Eso es un tema Y eso es En gratitud Estar gastando En confusión De edificaciones Cuando No hay buenos Salarios Para ese Tipo de áreas Que se refieren A la seguridad Nacional Eso Está Totalmente Sentido Yo respeto Mucho La Corte Suprema De Justicia Precisamente Con mi propia Provisión Pero si Hay que Solicitar Rendición De cuentas A esos Niveles Dicho Esto Con todo Respecto Eso es Parte del Control Político Que tiene Que ejercer La Asamblea Legislativa Pero Todos los Funcionarios Policiales Tienen razón Cuando tienen Ese reclamo Específico Es un asunto Viejo Es un asunto Que tiene que Resolverse Y los Mecanismos Con que Trabajan No es Solo El salario Si los Chalecos Son Los Eficaces Son Los Chalecos Que se Necesita Para Proteger Vidas Cómo Tienen Que ir A ser Las Guardias De Dos En Dos De Tres En Tres Cuáles Son Los Vehículos Que Utilizan El Tipo De Mosques Es decir Si usted No tiene Cuervos Policiales Bien Equipados Pues Apagio Vámonos Porque no Tenemos Cómo Hacer Una Lucha Contra La Delincuencia Y A Como Estamos Invadidos En Este País La Seguridad En Las Playas Cómo Hacer Matando A Mujeres En esos Lugares Cómo Por Es Lado El Dice Que Está Haciendo Propaganda Que Venga El Turismo Cómo Vamos A Reactivar El Turismo Que Es Fundamental Para La Reactivación Económica Del País Si No Tenemos Seguridad Entonces Ahí Es donde Los Mismos Pueblos Los Mismos Lugares Aledaños A las Playas De Todos Estos Lugares Deben Contribuir Con Sus Quejas Con Sus Participación Con Sus Denuncias Pero En Efecto El Tema De Los Presupuestos Y Los casos Eso Es Algo Prioritario Que Hay Que Revisar Y Hay Que Consentar No Echarnos Disculpes Sino Buscar La Solución Nos Quedan Solamente Dos Minutos Doña Gloria De Programa Y No Quisiera Terminar Esta Entrevista Esta Participación Suya Sin Preguntarle Que Piensa Usted De Que Una Vez Por Todas Ya Estando En Asamblea Legislativa Se Ponga A Trabajar El Escáner Y No El Asunto De Que Un Día APM Dice Que Si Después Dicen Que No Funciona Después Que Yo Lo Pongo Cuando Quiero Que No Lo Pongo Cuando Quiero Y No Se Hace Valer La Soberanía Nacional Que Está Pasando Ahí Que ¿Qué piensa usted al Apoyo También Porque No Es Fácil Llegar A Comenzar Con Estos Estanates Desde El Primer Día Hay Que Revisarlos Con Eficiencia Hay Que Escuchar Las Denuncias Que Hay Hay Que Recabar Esa Esa Prueba Rápidamente Para Poder Ir Estableciendo Las Soluciones Pero Hay Que Dar Un Poco De Chance Al Inicio Precisamente Para Podernos Entrar Porque Desde Afuera Muy Bueno Certificadas Otras Cosas Nosotros Las Conocemos Como Candidatos Y Proponer Nuestros Nombres Para Que La Ciudadanía Nos Eligiera Pero Es Fundamental También El Pueblo Denuncie Tenemos La Bendición De La Información Colectiva A Través De Los Medios De Reducción De Con Las Páginas Web Para Poder Denunciar De A El Sentimiento Pero Es Un Trabajo Colectivo Yo creo Que Costa Rica Debe Unirse Para Trabajar En Forma Unísona Luchar Por Mejor Les Belles Luchar Por Ordenar Este País Pero Sobre todo El Tema Ético El Tema 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 De Rendición De Cuentas Eso Es Fundamental El Control Político Ciudadano Muchas Gracias Muchísimas Muchísimas Gracias Gracias Gentil Nosotros Nosotros Nos vamos Mañana 7 20 De La Mañana Regresa Horizontes Aquí A Radio Centro 96.3 Este programa Estará en unos 40 Minutos En nuestra página De Facebook Programa Horizontes Costa Rica Y en nuestro Canal de Youtube Programa Horizontes Costa Rica Gracias Gracias A todos Buenos Días Y hasta Mañana Los accidentes Ocurren En cualquier Momento Afilia De Emergencias Médicas Al 22 90 4444 Y aprovecha Los nuevos Servicios Que tenemos Para vos Conversemos Emergencias Médicas En Cuentado Whatsapp Programa Horizonte 8341 4142 Envíenos Sus comentarios Noticias Audios Y videos Al Whatsapp Programa Horizontes 8341 4142 Recuerde Todos los martes Aquí en Horizontes Su programa De Cultura Ciudadana A las 7.20 De la mañana El programa La Voz Médica Unión Médica Unión Médica Nacional Somos el sindicato De los médicos Y cirujanos De Costa Rica Unión Médica Unión Médica Unión Médica Es un millón Nacional Unión Médica